Efectivamente mi querido Dani, aquí estamos ya con Jonathan porque se viene una de las fechas también muy muy importantes en el año y es que claro uno siempre dice y ya parece cliché que todos los días sean el día de la madre, que todos los días sean navidad, que todos los días sean el día del padre que todos los días sean el día del niño porque de verdad tenemos que fomentar eso, sobre todo en los hijos, el respeto y honrar a los padres y en este caso pues ya que se viene este domingo el día del padre vamos a hablar de aquello, Jonathan ¿Cómo estás? Bienvenido Buenos días, es un gusto realmente poder compartir con ustedes, ser parte de este espacio para poder compartir acerca de una experiencia de ser padre ahora que me ha tocado, es muy bonito realmente, muy difícil también, complicado pero ahí le damos imagínense si ustedes sienten eso que diremos nosotras, pero de verdad el padre siempre se dice ¿no? es el ejemplo del hijo, entonces de verdad se convierte en un desafío primero como seres humanos ¿no? porque si bien tú dices ah claro yo puedo ser buena gente en la casa pero afuera soy todo lo contrario ojo porque siempre nuestros hijos están mirando todo y eso se convierte en un ejemplo claro, ahí hay un dicho que a mí me agrada bastante que dice que es un santo en la plaza y un diablo en la casa a veces se convierte al revés ¿no? es muy importante yo creo que reconocer que ser padre no es una obligación, si más bien es una elección voluntaria que se da y una decisión personal de involucrarse en cuerpo y alma después al final estaremos hablando desde la parte espiritual realmente cómo es el enfoque que tenemos pero yo creo que hay un gran desafío desde ahí y yo creo que el padre empieza con su creencia y después de la creencia en Dios yo creo que hay que creer ahora en estos tiempos que hay un mundo mejor que se puede dar un mundo mejor porque lamentablemente esta creencia está invitando a los padres los nuevos padres a que piensen de esa manera ¿no? de que no hay un mundo mejor de que no podemos hacer las cosas mejor y eso transmiten a los hijos tú dijiste la clave que es la experiencia, es el ejemplo que damos a los hijos y si es que no hay esa optimización, ese optimismo como padres es muy complicado trabajar exacto, entonces como tú decías ser buenas personas porque debemos estar conscientes justamente de lo que estamos hablando pero ahora también debemos tener como que un referente y como padres que mejor referente quienes somos creyentes pues no en precisamente en la parte espiritual con eso pienso que vamos a estar tranquilos el resto de la vida porque estamos confiados en un ser supremo y sabemos que pues vamos a estar cubiertos y nuestros hijos van a ver siempre lo mejor en el hogar claro, sin esa creencia, sin esa parte es muy complicado porque no hay una base fundamental que sostenga la vida realmente como tal y que sostenga la paternidad desde ese ejemplo cuando yo te decía que no es una obligación estamos entendiendo desde esta parte legal que la gente por medio de ciertas digamos denuncias que hacemos a los padres por esta parte que no se ha dado y que es una elección, no han tomado la elección por esta situación entonces a veces queremos obligar de tal manera que cumpla con ciertas cosas que está bien, no estoy diciendo que estemos, pero no es una obligación, debe sentirse pero hay algo que me gusta es cómo puede hacer un padre un mundo mejor y ahí hay tres bases fundamentales, la primera es desaprender lo que hemos aprendido de generación en generación ya sí, desaprender esas conductas erróneas y aprender conductas nuevas, hábitos diferentes de ser padres tenemos la manera de enseñar qué es, compartir experiencias, ideas, conocimientos que tenemos a los hijos y para finalizar tenemos justamente la inspiración, creo que la inspiración es clave porque la inspiración es la parte práctica de todo lo que tú sabes, de todo lo que tú haces de todo lo que tú eres, que existe una congruencia realmente en lo que sientes, lo que piensas y lo que haces esa es la clave y realmente ya desde la parte de paternidad de Dios nosotros como hijos tenemos que demostrar y tiene que verse el espíritu obrando de tal manera que intentamos eso y también reconocer que la palabra dice que bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios qué bien, excelente lo que nos has comentado y es que sí, también vale la pena destacarlo han cambiado muchísimo las formas de educar a los hijos por parte de los padres pues no, hablamos que de pronto hasta nosotros o tal vez nuestros padres con sus padres era como que algo, a ver, muy rígido, la palabra del papá era eso y punto y hasta de pronto con cierto temor de que no puedo hacer tal cosa porque mi papá se puede molestar y bueno de ahí puede llegar de pronto a alguna otra situación ahora se dice mucho que somos también amigos de nuestros hijos conservando las distancias porque somos padres primero pero sí el tema de poder también entender en el mundo en el que ellos viven ahora y entonces explicarles muchas situaciones así como que muy de frente no esconderles nada porque luego ellos se van a topar con situaciones que no van a poder discernir entonces llevándolo así también es una tarea como tú decías difícil sí, 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 es complicado realmente porque si no lo vemos a veces las cosas con dolor que nos permiten crecer es difícil continuar con la vida como tal y me gusta porque a veces los padres les dicen en esta parte que tú comentabas de la amistad dicen cuéntame hijo tranquilo no te voy a decir nada, no va a pasar nada el hijo le cuenta y... o a veces somos frágiles, sensibles con las personas de afuera pero con nuestros hijos somos duros entonces tenemos que compartir que sea todo para todas las personas exacto, de verdad es una tarea en la que tenemos que balancear todo ese amor que tenemos por ellos pero tampoco dejarlos libres completamente sino que siempre pues que estén regresando porque va a ser para bien de ellos luego ellos van a ser padres y entonces... justo que ya viene el dicho cuando seas padre entenderás y que es lo más cierto claro, así es, la realidad es tal cual es y que uno lo dice ya cuando es padre o madre definitivamente finalmente entonces ese saludo para todos los padres que sigan adelante con esta labor de encaminar a sus hijos y de ser también uno de los pilares fundamentales de la familia claro, quiero realmente agradecer a los padres, a la decisión que han tomado, a la elección que han tomado de ser padres también quiero enviar un gran saludo a mi padre que me debe estar viendo en este momento y realmente decirles que estamos aquí gustosos de atenderles, como dice un plus, en el sistema de consejería para que ellos puedan venir, de momento si tienen algunos problemas los hijos con los padres, los padres con los hijos estamos dispuestos a ayudarlos así que pueden visitarnos, pueden llamar a los números que siempre están apareciendo en pantalla para que busquen de la consejería busquen de este tiempo y disfruten de este tiempo volvemos a lo mismo de los padres, los niños, los hijos que todos los días sea el día del padre que todos los días sea de disfrutar en familia, en armonía, juntos como dice Dios, realmente es lo más bonito y siempre confiados en que tenemos un padre que nos está abrazando siempre así es que no desesperen, si usted tiene alguna situación en casa que de pronto se le esté escapando de las manos venga para acá en Unción Plus, están dispuestos a escucharlo porque eso es lo que uno necesita, que le escuchen más allá de dar una solución, a veces solo soltando solita viene ya la cura, digamos así sobre todo esa sanidad del alma muchas gracias Jonathan por habernos acompañado nos vamos al corte comercial, regresamos de seguida con más